Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que tenemos una noticia pues bastante interesante Sobre todo para la gente que le gustan las skins totalmente gratis Y es que amigos, en el servidor del PD, aparte de que ya como os comenté el otro día, aparecía la skin de zona victoriosa Pues bien, hoy tenemos una noticia que es bastante interesante Y es que ha aparecido una skin de 750 Riot Points Y esto, diréis, esto que tiene que ver con skins gratuitas Pues básicamente que Riot Games lleva ya muchísimos años sin sacar skin de 750 Y también resulta muy curioso que con los teasers que se están viniendo de Arkane Con que sabemos que Arkane llegará en este caso en noviembre Pues básicamente esta skin está vinculada a Singed O Singed, uno de los personajes vinculados a Arkane Que aparece en la serie y demás Y que claro, todo el mundo está encajando que skin de 750 Que como digo, ya Riot Games no está comercializando Es un personaje que aparece en Arkane Y todo hace indicar de que Riot Games va a dar también unos drops especiales con la salida de Arkane 2 Pues todo hace indicar de que parecería que la skin de Arkane Singed podría ser más real que nunca Ahora bien, hay bastantes cositas que hay que ver Porque ya os digo, el hecho de que el resto de las skins aún en el PBE aparecen costando 975 Pues no deja de ser curioso A no ser que en esta ocasión pues la skin no sea un poquito de peor calidad O que realmente quieran bajarle el precio Porque como ya sabéis, luego las skins se pueden comprar En este caso si no las conseguiste gratis pues mediante los drops Que por ejemplo, recordad que en Arkane 1 nosotros dimos los drops En aquel streaming legendario que llegamos a más de 10.000 viewers y demás Entonces habrá que estar muy atento que acaba pasando Pero todo hace indicar que como digo, la skin de Singed Arkane en este caso Pues parece que va a ser más real que nunca Así que no sé vosotros qué opináis Las skins de Arkane parece que pueden estar de vuelta Y recordemos que si estamos atentos y demás van a ser totalmente gratuitas Así que lo dicho, estad atentos al canal Suscríbete si no quieres perderte nada Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!